la beso de abuela ráspame el mole ya y de la felación parte del glosario gay somos muy originales si no importa aunque lo digamos la felación que obviamente pues es el sexo oral que se le da a un hombre y vamos a hablar acerca también del beso blanco que es una práctica sexual que está tomando fuerza entre la comunidad gay que más adelante les daremos detalles de que va por lo mientras, que les parece si empezamos con musical entrar aquí en calor y para prepararles la información más a fondo yo les voy a poner una canción, la puedes escoger hoy escógela, el día de hoy gracias hermana Renata vamos a, yo voy a escogerles un tema muy dedicado para todos ustedes para que el día de hoy como ya saben a nosotros nos encanta hacerles el amor a sus oídos y hacer match con sus sentidos siempre, siempre nos encanta entonces les vamos a poner este tema que se llama Texas Say What You Want así que disfrútenlo como nosotros lo hacemos al estar hablando con ustedes todas las noches esto es 1, 2, 3 ya te encontré haciendo match con tus sentidos y con el sexo Texas y con el lavado de cazuela y quítame el mole todo adiós bye Chau. 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 Es una antiquísima técnica sexual de la que ya hablaban algunos libros de historia. Esto está basado en que la mujer estimula el pene con la vagina una vez que éste está adentro, realizando unos movimientos similares al de la succión. De hecho, el pompoide se traduce del francés como chupadora y el efecto que se produce sobre el pene es similar al del sexo oral. Se trata de una técnica algo complicada de hacer para algunas mujeres. Bueno, obviamente esto porque requiere un cierto entrenamiento del músculo pubococígeo, que es el cubis, que es el encargado de estimular el pene en estos casos. ¿Otras mujeres, en cambio, son capaces de hacer este movimiento de forma no natura? Por ello... Hay unas que ya ni aprietan. Por ello... Por eso talán, amigos. Por ello, la mejor forma de saber si eres capaz de practicarlo, pues es... Entrenar y intentarlo para que lo puedas hacer. Aunque puedes hacerlo de diferentes formas, aquí te dejamos un paso a paso de una postura en la que vas a realizarlo. O sea, yo lo voy a hacer para que ustedes me vean. A ver... A ver, vamos a ver tu beso de Singapur. Lástima que no está el FaceTime. Se lo perdieron. Ni modo. El chico permanece tumbado boca arriba, así, y las chicas se sientan sobre él un poco encorvados. Así la mujer puede controlar el ritmo, porque realmente la mayoría de los casos heterosexuales, no sé, en el caso de las chicas gay, pues las chicas que están arriba son las que llevan la dominación del ritmo. Y el que está abajo, en este caso sea el chico, debe de ser totalmente pasivo durante el sexo, dejando que ella sea la gran protagonista de la acción. Se introduce el pene en la vagina a mayor grosor, más fácil será alcanzar el placer con esta práctica. Las caderas deben de permanecer quietas, eso es muy importante, pero pueden estimular con las manos mediante el contacto visual. Eso siempre es muy, muy sensual. Cuando tú estés teniendo relaciones, tu pareja te mire a los ojos. Claro, si no sabes a dónde o de quién esté pensando. Entonces, sí, le truena los dedos y le dices, hey, hey, hey. Aquí, aquí, aquí. Y pues una vez que ya están todos estos pasos, es donde ahora entra la acción en el uvis, cuyas contracciones son las que propiciarán el orgasmo. Las contracciones deben ser continuas e intensas. Eso es lo que es esa... Oye, pero ¿cómo logras esas contracciones? Es como, no sé, cuando de repente vas así por la calle y no tienes un baño cerca y como que le aprietas. O sea, ¿sí se logran esas contracciones? Pues mira, de hecho, este beso... Las estoy haciendo. Se siente raro. Mira, de hecho, este beso, el beso de Singapur, proviene de una leyenda que es a base de una prostituta que era capaz de introducir y sacar el pene de sus amantes con un solo movimiento de su vagina. Por eso es que hay que entrenar el músculo de la pubis o el pubocoxígeo para tener... Bien musculosa. Para tener este control y pues sin que la persona masculina que esté abajo pues pueda hacer mayor movimiento. La chica que esté encima, con el ritmo, pues va a hacer que su pareja tenga un... Un orgasmo, pero de aquellos. Que los ojos se les hagan mecánica totalmente. Entonces, chicas, pónganse a entrenar el músculo pubocoxígeo, que eso es lo que deben de trabajar. Eso les puede funcionar mucho, por eso es que está la danza árabe. La danza árabe les puede funcionar muchísimo porque son ritmos muy parecidos. Son ritmos cadenciosos y a través de bajar y subir el pelvis contraen sus músculos vaginales y de ahí pues obviamente van a provocarle un orgasmo muy, muy placentero a su pareja. Oye, nosotros como hombres podemos hacer que se quede con el... ¿No? Bueno, pues se podría intentar, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Que está aquí en el chat, lo llega a hacer, a experimentar, pues mándenos un mensaje y platíquenos. Que nos dé clases. Como les coincida. Realmente no creo... Teorico práctico. No creo que haya mucho, mucho problema. Al final el sexo es parte de la experimentación, de buscarle, de entretener, de hacer feliz. Y si no te sale, pues hay manos, hay lenguas, hay mil cosas. El chiste es que pues a ustedes les guste, les sea placentero y se divierta con su pareja. Esto es como la cerveza indio, la cosa es buscarla. Exactamente. Comercial gratis, no nos pagan, pero es lo que estamos tomando. Sí, el día de hoy estamos, estamos un poco, pues ya, alcoholizados, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y con este tema que va muy ad hoc para ya, que hoy es el fin de semana porque hoy es jueves y pues obviamente, pues el viernes toca y el cuerpo lo sabe. Estaba ya preparándose chido. Desde el, todos los días, ¿no? Es que es verdad. El día que el cuerpo lo pida, el día que el cuerpo lo pida. Pero bueno, si ustedes toda la semana están muy ocupados para tener a su cuerpo feliz, pues ahí está el viernes. El saludo y el domingo. ¿Qué más? Pues vamos con nuestro primer beso del día de hoy. ¿Qué les parece? Y no es película. Y no es película. El primer beso del que vamos a hablar el día de hoy es una práctica que poco a poco ha tomado fuerza entre la comunidad gay homosexual. Es el beso blanco. ¿Ustedes saben qué es el beso blanco? No. Pues yo sí. Cuéntanos. Fíjense, lo acabo de, lo acabo de leer. Leer. El beso blanco. Esta práctica consiste en eyacular en la boca de la pareja y besarse después con el semen en la boca. A no ser que sea una pareja de total y absoluta confianza, el beso blanco es una práctica de riesgo, ya que todo contacto de semen con la sangre puede transmitir enfermedades, por lo que una llaga en la boca puede ser peligrosa. En cualquier caso, hay que saber protegerse, tanto si hay penetración o no, existe un riesgo de infección de enfermedades de transmisión sexual. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas, chavos. Este, digo, al final del día nosotros pues les compartimos la información acerca de las tendencias que últimamente pues están cobrando fuerza, las prácticas sexuales pues son muy variadas. Nosotros les compartimos la información, pero pues obviamente ya es responsabilidad de cada quien la manera en que lo quieran llevar a cabo y con quien lo quieren llevar a cabo, ¿no? Bueno, como les decía, en cualquier caso es necesario saber protegerse, tanto si hay penetración o no, ya que existe un riesgo alto de enfermedades de transmisión sexual. Como medida de prevención, se aconseja utilizar un preservativo para los actos de penetración y limpiar muy bien los juguetes sexuales que podamos llegar a utilizar durante el acto sexual. Y que también, ojo, los juguetes sexuales son personales, para que también no los anden prestando como si fuera el topper. O sea, no, porque ustedes no saben realmente que pueda tener. Sí, es algo de uso personal y muchas veces decimos, bueno, pues... Mi amiga está desesperada y me lo pidió y pues sus pilas se le acabaron y me dijo, oye, ven, préstame el tuyo y... No, 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 chavos. Aunque sea de ustedes, por favor, cuando lo usen, colóquenle un condón. Porque de repente los juguetes sexuales, si no tenemos el adecuado cuidado, la adecuada higiene, recuerden que están hechos de materiales que pueden ser porosos. Y en esos poros, pues obviamente, pueden alojarse bacterias que les puedan hacer algún daño, ¿no? Y que al final puedas introducir a tu cuerpo y desconoces lo que puedas tener al final del día. Entonces, sí, deben tener mucho cuidado y mucha higiene. Es muy rico utilizar...